Amén El salmista dijo no callaré Mientras callé se envejecieron mis huesos Pero al confesar Señor Tú me devolviste la vida Por eso no callaremos Sino que hablaremos y confesaremos Lo que tengamos que confesar No callaré Nos envejecerán mis huesos No callaré Rejuvenecerás mi vida No callaré Nos envejecerán mis huesos No callaré Rejuvenecerás mi vida Y diré lo que tenga que decir Clamaré lo que tenga que clamar Declararé Tu palabra Señor Sobre mi vida Y diré lo que tenga que decir Clamaré lo que tenga que clamar Declararé Tu palabra Señor Sobre mi vida No callaré Nos envejecerán mis huesos No callaré Rejuvenecerás mi vida No callaré Nos envejecerán mis huesos No callaré No callaré No callaré Rejuvenecerás mi vida Dígalo Dígalo Y diré lo que tenga que decir Clamaré lo que tenga que clamar Declararé Tu palabra Señor Sobre mi vida Dígalo fuerte Y diré lo que tenga que decir Clamaré lo que tenga que clamar Declararé Tu palabra Señor Sobre mi vida Dígalo Y diré lo que tenga que decir Clamaré lo que tenga que clamar Declararé Tu palabra Señor Sobre mi vida Y diré lo que tenga que decir Clamaré lo que tenga que clamar Declararé Tu palabra Señor Sobre mi vida Sobre mi vida Sobre mi familia Sobre mis hijos Vamos a declarar Pueblo hoy Vamos a declarar Sobre los nuestros Sobre nuestra familia Sobre nuestros hijos Sobre nuestros amigos Declaramos Una palabra hoy De bendición Si Señor Tu bendición No callaré No callaré Rejuvenecerás Rejuvenecerás Mi vida No callaré Rejuvenecerás Rejuvenecerás Ahora levanta tus manos Y diré lo que tenga que decir Clamaré lo que tenga que clamar Declararé tu palabra Señor Sobre mi vida Y diré lo que tenga que clamar Clamaré lo que tenga que clamar Declararé tu palabra Señor Sobre mi vida Y diré lo que tenga que decir Clamaré lo que tenga que clamar Declararé tu palabra Señor Sobre mi vida Y diré lo que tenga que clamar Clamaré lo que tenga que clamar Declararé tu palabra Señor Sobre mi vida Sobre mi vida Sobre mi familia Oí Sobre mis hijos Yo declaro Tu palabra Señor Yo declaro Que los mejores tiempos Están por venir Los mejores tiempos Las mejores glorias Para su iglesia Vienen 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 Si Señor Levanta tus manos Mi hermano Y empieza a confesar una palabra Sobre tu vida Declara su palabra hoy Dile Dile a tu corazón Corazón Los mejores tiempos Con tu Dios Aún vienen Si aún vienen Oh Declara Declara con tu boca Una palabra Para tus hijos Para tus padres Para los tuyos Para tus amigos Declaralo en fe